suscriptores buen día nosotros estamos aquí de regreso con el vídeo de que tal vez algunos dirán muchos vídeos de que la verdad que yo lo estoy dando a conocer a manera de que ustedes conozcan lo que es real y que si yo lo suelto mucha gente quizás hasta se vayan a olvidar aquí esta familia tienen necesidad tienen necesidad y mucha gente está de acuerdo con lo que yo he pensado y con lo que los chicos han hecho lo voy a decir aquí que está que liberan pero aunque algunos dicen no nelson dilo en cuando no estén ellos porque a veces se escucha muy grosero oa veces como que si le faltamos el respeto lamentablemente kelly vivió tampoco le podemos echar la culpa al marido tampoco kelly vivió en una situación el cual muchos muchos y muchas de acá de guatemala lo han vivido acá es tan común solo den la golosina permítanme no no cortes solo cómase la golosina en otro ratito por favor porque la bulla todo eso no hace que yo me escuche por favor y hay un momentito cinco minutos le pido disculpen disculpen ustedes que comenten aquí los chicos los chicos aquí casi hasta por cultura no puedo decir que todos seamos así pero si nosotros nos ponemos a investigar les apuesto que hay un montón de casos de niñas que se embarazan desde los 12 13 años 14 años verdad y si no se embarazan niñas que se juntan desde los 14 15 años juntados y una vez con marido hoy ya no se permite el casamiento legal antes si el papá le daba la firma al muchacho y todo y ya se casaron ahora eso es de los 18 años para adelante si quieren y si no pues vivan solo juntos verdad que vivió uno de estos o quien no ha conocido un caso donde se juntan a esa edad porque bueno yo viví un caso de que la muchacha tiene mi edad y pues ya tiene dos niños y ahí pues es una situación muy difícil y pues también hay muchos casos de que las niñas resultan embarazadas sin tener un esposo verdad y pues creo que en muchos países ha pasado esto yo vi uno donde la niña tenía 11 años y voy a decirlo así va disculpen no tenía pero ni sus pechitos todavía habían formado y ya iba a dar al uso y son cosas va de que uno se quede asombrado porque no no han terminado de cumplir sus 15 ya tienen sus bebés y pues Kaylee ya tenía 14 años cuando tuvo su primer hijo son casos que a uno lo dejan como impactado pero bueno que se puede hacer así son las cosas yo creo que en algún momento he vivido esos casos ajá y si es difícil de creer pero son cosas que tienen que pasar aunque no lo querramos verdad bueno y miren ustedes quizás psicológicamente o necesitan el amor porque ella se quedó sin mamá y sin papá a los 13 años verdad dos años y medio dos años o sea usted se crió sin papá y sin mamá sí hasta los 13 fue que se juntó sí yo me crié con una abuelita una abuelita una abuelita pero ella si todavía está en duda pero ella no está aquí no queda en la nueva en la nueva Santa Teresa vive ahí ajá mucha gente me ha pedido a mí que lo diga así públicamente que le demos trabajo a Kaylee y pues pareciera una buena opción pareciera una buena opción porque ella ganaría su dinero y pues de repente la gente los vería más tiempo y los apoyaría más verdad sería una buena opción pero no sé qué dice Kaylee si quisiera trabajar con nosotros pues pues este si a mí me dan ganas de trabajar va pero este aquí este por el momento ahorita hay raro cuando la gente a uno le avisa lavado o así cualquier cosa porque aquí a garantita había una muchacha que ella me pagaba cincuenta me daba por un bañito como así ajá ajá y me daba desayuno y almuerzo y hasta a veces me regalaba jabón para que yo me trajera para acá ajá ajá y ya ganaba yo también pero ahorita como ella ya como dijo compró lavadora ahorita no este raro la gente cuando le avisa uno de trabajo no pero la gente dice que usted trabaje con nosotros usted que puede decir al respecto porque yo él había platicado detrás de cámara y tal vez a ella no le cuesta mucho decirlo pero ella me indicaba de que quisiera un trabajo pero aquí o así como estuvo con doña Beatriz estuvo con don Manuel algo así por esta área porque donde nosotros estamos no aquí como integrante no se puede porque mezclaría un caso con un como con algo de trabajo directamente y la verdad de que no me gusta no me gusta trabajarlo así y si fuera y si pues la metiéramos a usted hiciera la excepción vivimos muy lejos estamos como a hora y media de donde vivimos entonces Kaylee no se va a poder ir a pie o en bus para allá va a ser mucho gasto va a gastar más ella de lo que va a ganar verdad pero es que explíquese que usted si quiere trabajar pero aquí en el área de lavado de sirvienta podríamos decir si este yo ganas de trabajar si tengo va pero por aquí ahora lejos me cuesta mucho porque no tengo tampoco ni en que salir ni en que irme va si ajá y si bueno aquí no más si tengo ganas yo porque ya hablamos también con él y me dijo que aquí no más si alguien algún día me ofrece un trabajo está bien su marido miren su marido es como bien bien libre y no es libre sino que piensa bien porque está estamos hablando detrás de cámara sobre una planificación familiar también verdad porque es muy importante en las parejas o la operación de Kaylee y me decía que él estaba de acuerdo el mismo él me iniciaba la conversación y de ahí me indicaban también de que al menos por parte del esposo no hay problema que ella trabaje pero si sería por esta área o buscarle un oficio para que le genere ingresos a Kaylee porque las ayudas no es para siempre ahora aquí en el canal yo le soy muy sincero no le puedo dar para ustedes sonará bien grosero pero yo lo hago por Kaylee uno porque están los niños y nosotros no podemos llevar ni me imagino que se va a tener que llevar al niño más pequeñito ni siquiera a su trabajo se lo tiene que llevar porque todavía le ha de mamar verdad si él te llamaba porque intenté ponerle la pacha pero no me la agarró no y si me la agarró me la muerde el mamá si pues entonces yo a mí me gustaría tenerla porque yo sé que aquí en el canal ya se va a desarrollar va a haber va a haber diferentes las cosas pues no es que nos afamemos pero a veces hacemos cosas o andamos ahí molestando de un lugar a otro yo sé que más de algo va a aprender me gustaría me encantaría pero por el factor tiempo de aquí para allá y de allá para acá cuesta mucho demasiado y yo no puedo venir a traerla porque me llevaría como 100 quetzales de gasolina ida y vuelta ida y vuelta o sea Kaylee me saldría como unos 300 quetzales diario entonces no no me convendría o sea y además si me aunque el canal me generara bastante bastante tal vez pero de lo contrario no no se puede ver a ustedes ahora en la casa igual aunque fuera para la casa al menos que se mudaran para donde vivimos no les gustaría tampoco pues a mí sí pero solo es platicando yo con él yo les veo que si tienen ánimo ellos me decían que si se le consiguiera un trabajo al muchacho y a ella también a otro lado no es como Don Leónso sin comparar ellos se irían de inmediato de inmediato se irían porque ellos lo que quieren es salir adelante y quieren pues que no pasen hambre verdad no sé qué opinan los chicos si le damos trabajo no a Kaylee y como le podría decir si se trasladan para allá a Pilar allá se me digan que solo ellos o todos allá sería solo de ellos solo de ellos porque había un conflicto mi idea es de que si estaría bien de que se le puede dar trabajo acá pero otra cosa va a descuidar a los niños porque ella tiene dos niños pequeños y tendría que llevarse al más pequeñito y pues creo de que no la va a dejar trabajar muy bien pienso yo no sé porque él pues todavía está pequeño necesita una atención pues en casa pues en casa trabajar en casa pues tal vez si le permiten niños va porque hay personas de buen corazón de que le dicen entrega a sus niños aquí eso si siempre con el mismo cuidado le dicen a las personas va pero ay pues ahí sería de verdad es muy difícil porque tiene tres niños no tiene una grande que se los cuide si no tiene ni una grande va ella todavía ya entiende y el otro niño pero el chiquito ya no la va a molestar mucho pero ahí sería de verdad para ladarse por ahí bien tal vez consigue en tortillería hay bastantes tortillerías ahí dan trabajo también pero sería allá sabe quien si esta bueno ni tan cerca sería de don Manuel doña Beatriz pues le renunció a don Manuel pero ella si le quedaría como anillo al dedo como unos veinticinco minutos digo yo don Manuel veinticinco minutos media hora media hora le quedaría para allá y con mucho gusto así si podríamos trabajar ahora si directamente en el canal yo luego yo sé que a mí me llama criticaron un montón porque le estoy como privando de una oportunidad a alguien pero créame que después van a decir me van a prohibir en el momento si que Kaylee entre el canal y todo pero me van a cuando ya haya gente nueva viendo ustedes van a decir ustedes solo ayudan a los del canal solo los mismos de los patojos y pues la verdad que prefiero quitarme ese tipo de hablada va usted y también por lo lejos cuesta sería otra cosa que se mudaran para allá verdad entonces eso quería platicarlo con ustedes porque lamentablemente no se va a poder pero Kaylee si quiere trabajar en esta área de lo que sea va Kaylee que es lo que sabe hacer usted pues lavar lavar tractos de todo y este de trabajo de hombre que ha hecho de trabajo de hombre bueno yo con él he salido a sabonear tabaco a cortar tabaco a regar si porque regar nunca he aprendido y a sembrar tabaco y a abonar a sembrar milpa todo eso si lo que no he aprendido porque no le quise ir a él este año que me enseñaron fue a regar lo que él me dice aprender a regar así venimos también pero muy tarde sale uno del riego si pues ajá y allá al no usar una bota como si como si le pegan más amor el sabor si también si a la próxima compra que hagamos verá ustedes pero vamos a tener un par de botas para la esposa también veo que solo con chancla se va aquí hay muchas cosas que se pueden hacer con esta familia buena o no mi decisión comentenlo ahí igual toda crítica a mejoría pues está muy bien nos despedimos y nos vemos en una próxima adiós chicos gracias 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 gracias